Hola, Germaine. Hola, Pablo. ¡Eh, Germaine! Ven, que es mi cumpleaños. Unos espaguetis con tomate. Me decía yo que tiene suerte de ser cocinero. Apellidándose de Cook, Germaine. ¿Sí? Mi apellido es Pelletier. Lo de de Cook me lo pusieron en Inglaterra. Solo es un mote. Es como si a ti te llamaran de tonto. Germaine no es más tonto que vosotros. Y es mucho más amable. Yo me llamo Marguerite, con dos tés. ¿Viene mucho por aquí? Casi a diario, con la ayuda de Dios. Una película de Jean Becker. ¿Te gusta leer? Es complicado leer, ¿sabes? Te lo cuento porque no tengo dudas de mí. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas? Eso no puede existir. ¿Cómo se llama? La peste. Ah. De Albert Camus. ¡Albert! Vaya, igual que mi abuelo. Y con un diccionario uno viaja, de una palabra a otra. Sueña. Anette. ¿Oyes cuando me haces un vené? Anette, caray, pero si no se escribe así. ¿Tú has leído a Camus? Bueno, no todo. La peste, la caída, el extranjero. Soy fruto de una historia de amor. Como todo el mundo. No como todo el mundo. ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Tú vuelve a tu agujero! Si mi madre fuera así, no me gustaría ser su hijo. ¡Espera! Uno siempre vuelve a huyar sobre la tumba de su madre. Como un perro abandonado. Es la verdad, la pura verdad. Tienes razón. Tiene una excelente memoria auditiva. No, 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 no. Es solo que recuerdo lo que escucho. ¿Para quién eran las flores? Porque esta mañana cuando vi el ramo pensé que eran para mí. ¿Cómo se llama? Se llama Marguerite con dos tres. Las flores eran para ella. Tiene 95 años. Y sí, las quiero. ¿Contenta? ¿Qué ocurre? Es usted una persona estupenda, Germán.